Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Para mí estar nuevamente aquí y en espacios como este es muy significativo porque el objetivo cuando uno realiza un trabajo de investigación teórica que implica un cierto repliegue, un regredimiento respecto a lo que es la maquinaria en la que estamos viviendo a diario. Lo que le da fuerza a ese gesto es la posibilidad de poder compartirlo en espacios como este, en mi caso. Borja tiene razón cuando dice que este es un texto teórico, pero en otras presentaciones los compañeros o las compañeras que han presentado han señalado justamente que hay un elemento diferencial en el texto que tiene que ver con el aterrizaje hacia las zonas o las realidades donde se está padeciendo, viviendo estas realidades que describo. Bueno, ¿cuál es el elemento diferencial que quiero destacar? Se lo comentaba hace unos minutos con un compañero. Hace un par de meses salió, y en esto de los big data y la información en la red, salió un dato de que el autor más citado a nivel mundial es Michel Foucault. Entonces, esto ya lo digo, aquí estamos con confianza, lo digo teóricamente. Yo vengo de una tradición foucaultiana, digamos, de una perspectiva genealógica heredero directo de la tradición foucaultiana. Estudié tanto en Chile como en Barcelona con, digamos, pensadores que interactuaron con Michel Foucault, fueron parte de sus grupos de estudio, ¿no? Y entonces, Foucault, al pertenecer a la tradición foucaultiana, también recordaba muchas veces que no hay una verdad, solo hay múltiples interpretaciones, por lo tanto yo no vengo a reivindicar una lectura verdadera de Foucault, pero sí me interesa rescatar una cierta tradición anticarcelaria a la cual Foucault, como militante, perteneció. Y este texto se inscribe dentro de una cierta, digamos, herencia muy heterodoxa foucaultiana, pero que se enfrenta con las lecturas que van a descafeinar a Foucault a lo largo de los últimos años. Tiene que ver con la lectura anglosajona, con la lectura sociológica y con la lectura funcional que se hace de Foucault. Yo, más bien, hago una interpretación, digamos, desde una perspectiva, en un sentido heterodoxo también, anarquista, porque al cuestionar el Estado, la excepción, el Estado-guerra, en el texto hay una crítica radical al Estado como forma de organización social. Y, en segundo lugar, desde una sensibilidad anticarcelaria, porque desde el plano de la filosofía siempre se matiza esta cuestión, que lo importante no es lo que se estudia, sino que es la perspectiva de la cual se estudia, la sensibilidad desde la cual se estudia un fenómeno. Entonces, hoy día, este dato de que Foucault es el más citado, es un dato en el cual se tiende a invisibilizar el contenido subversivo que en algún momento ha tenido el pensamiento de Foucault. Entonces, yo tampoco quiero levantar aquí una iglesia foucaultiana, porque Foucault es solo un punto de partida. Yo, digamos, pertenezco a una tradición bastante heterodoxa en mi formación, pero, sobre todo, en este trabajo hay una memoria de una militancia política también bastante heterodoxa que se reparte. Yo soy chileno, llevo 15 años viviendo fuera, ¿no? Entonces, se reparte entre esa militancia y esa formación heterodoxa. Las personas que miran el texto podrán ver que hay una... digamos, está atravesado también por múltiples tradiciones del pensamiento latinoamericano, previo a lo que es toda la moda decolonial, ¿no? Es decir, y puedo hablar de moda porque justamente, como me he constituido como sujeto de conocimiento y sujeto político, digamos, atravesando este esnobismo y esta moda, ¿no? Es un texto bastante heterodoxo en ese sentido. Es decir, no se ciñe a ningún tipo de disciplina o de perspectiva más dogmática. Esta pequeña aclaración, ¿no? Voy a exponer un par de hipótesis para que las discutamos, porque creo que es la manera más interesante de presentar el texto, ¿no? Y las hipótesis que voy a plantear tienen que ver con lo que, digamos, está en el subtítulo del libro, que es el estado de excepción y el estado de guerra, ¿no? El texto está escrito desde una perspectiva biopolítica, ¿no? La tradición biopolítica se hace cargo de una problemática, en primer lugar, moderna, y luego hay hipótesis que plantean que comienza ya en los albores de la cultura occidental, digamos, esta forma de captura entre lo que es la vida y la política, pero quedándonos con la, digamos, con la primera dimensión, ¿no? El acontecimiento, digamos, más relevante de la modernidad, para Foucault, justamente, tiene que ver con los distintos dispositivos, las distintas articulaciones que vienen a capturar la vida, ¿no? O sea, la relación entre vida y política existía por un poder soberano clásico, pero comienza a aparecer un conjunto de mecanismos en la modernidad que hablan de una profundización en esta forma de captura, ¿no? Esto es lo que está presente en Vigilar y Castigar, fundamentalmente, y luego en todo el recorrido de los textos de Foucault, historia de la sexualidad, seguridad del territorio de población, ¿no? Entonces, tomando como punto de partida este acontecimiento biopolítico, ¿no? Me voy a referir a dos paradigmas biopolíticos, uno es el estado de excepción y el otro es el estado de guerra, ¿no? Entonces, para comprender el estado de excepción, voy a ir a una definición bastante clásica del estado moderno, que es de Max Weber, que plantea que el estado reside en el monopolio de la violencia, ¿no? Y esto está íntimamente ligado con la definición de Carl Schmitt, que es un jurista proto-nazi, ¿no? Que plantea que el estado, ¿no? O sea, perdón, que la soberanía es la decisión sobre el estado de excepción, ¿no? Justamente el soberano puede decidir sobre el estado de excepción porque tiene el monopolio de la violencia. Esta es la relación, ¿no? ¿Y qué es el estado de excepción? Es el momento en el cual el poder puede saltarse la ley, ¿no? Es decir, el poder soberano, además del monopolio de la violencia, es el único que puede violar la ley, y aquí está la paradoja, para la mantención de la ley. Es decir, el estado tiene la legitimidad para cometer actos criminales en pro de la defensa. Vamos a Estados Unidos, ¿no? El concepto de guerra humanitaria, ¿no? Es justamente matar el nombre de la vida. Es desplegar la violencia en nombre de la paz. Esta paradoja, esta contradicción, es lo que pone en escena este concepto del estado de excepción como lo que fundamenta al poder soberano estatal. No es la legitimidad dada por la soberanía popular, ¿no? Lo que sostiene a los estados contemporáneos, y en ese sentido es que se habla que las democracias actuales son democracias schmittianas, ¿no? Porque es Schmitt el primero que tematiza esta fórmula de que el estado para garantizar su propia supervivencia tiene que incorporar este dispositivo de la excepcionalidad, ¿no? Y este dispositivo de la excepcionalidad está íntimamente ligado con la construcción del enemigo interno. Los estados, cuando nacen, generan la frontera y por lo tanto la frontera es siempre la invención de un enemigo externo, pero el estado de excepción está íntimamente vinculado con la producción real o ficcional de un enemigo interno. Dos ejemplos rápidos. La guerra contra el terrorismo, ¿no? Todos, digamos, es de sentido común que la invención de la guerra contra el terrorismo es un pretexto para criminalizar a la población migrante, a la población pobre, es para estigmatizar, digamos, otras formas de vida, la guerra de civilizaciones. No me extenderé más porque creo que es de sentido común. Pero el otro enemigo interno, digamos, se manifiesta de modo muy visible en lo que ha sido la aplicación del 155 en Cataluña. ¿Por qué están siendo juzgados las personas encarceladas? ¿No? Por sedición y por rebelión. Y la sedición y la rebelión son los dos arcanos del poder que están ya constituidos en el derecho romano, ¿no? ¿Qué es lo que dan pie o dan lugar al despliegue de un estado de excepción? ¿No? Entonces, el estado de excepción ha sido la figura que ha permitido la autoinmunización de las democracias contemporáneas. Esto va de la mano con el hecho de que el derecho de rebelión, que en un momento determinado estuvo consagrado en la mayoría de las constituciones europeas, paulatinamente a lo largo del siglo XX, este derecho de rebelión, que era un derecho sagrado, ¿no? Digamos, vinculado a la soberanía popular. ¿Y en qué consistía el derecho de rebelión? En la legitimidad de utilizar cualquier forma de lucha en contra de gobiernos injustos, opresores o corruptos. ¿No? Las tres características de todos los estados contemporáneos, ¿no? Injustos, opresores y corruptos. Pero este derecho de rebelión ha desaparecido a lo largo del siglo XX de las constituciones europeas, ¿no? Lo interesante es visualizar que existió un registro, ¿no? Hay un registro de que esto existió, estaba consagrado. Esto es lo que lleva a George W. Aganben, cuando escribe Estado de excepción en 2004, a plantear que el Estado de excepción no corresponde a una tradición autoritaria, sino que está íntimamente vinculado a la democracia. La democracia contiene un dispositivo biopolítico que enmascara su contenido propiamente autoritario, ¿no? Y una de las grandes falacias contemporáneas es pensar que la democracia descansa en la legitimidad de la soberanía popular. Las democracias contemporáneas descansan más bien en el principio, en la fuerza de ley que le otorga el hecho de poder promulgar un Estado de excepción por cualquier tipo de razón. Ejemplo, fiebre porcina en México el año 2011 o 2012. Hay una alerta social y el Estado mexicano declara el toque de queda del Estado de sitio en todo el territorio mexicano. ¿Qué es lo que significa esto? Que la gente no puede salir a las calles, no puede salir de sus casas porque serán inmediatamente detenidas. Este es el pretexto. El pretexto es que hay una propagación de una gripe. Es muy interesante que Foucault, cuando empieza a analizar los dispositivos biopolíticos, habla del paradigma de la peste y de la lepra. Porque la forma de organizar la población en Europa es a partir de la segmentación, de la estratificación de los cuerpos a partir de lo que eran la peste y la lepra. Bueno, todo el mundo sabe en México que este Estado de excepción que se declara por la fiebre porcina es un pretexto porque hay una situación de crisis por el tema de la guerra contra las drogas. Y es el momento en el cual las comunidades, sobre todo las comunidades rurales, están comenzando a organizarse y a armarse militarmente para combatir al narcotráfico. Entonces, en este contexto, se utiliza la fiebre porcina para instalar un Estado de excepción que significa la conmutación de los derechos civiles. No hay derecho de asociación, no hay derecho de reunión, no hay los sindicatos inmediatamente abolidos en su existencia. Entonces, esta prescripción transforma en potenciales delincuentes cualquier forma de organización social. El huracán de New Orleans en 2006 genera una crisis de ecología social en donde la población pobre de New Orleans comienza a hacer pillaje, a buscar comida. Se declara el Estado de excepción en toda la zona y los estadios del fútbol americano se transforman en campos de concentración porque a la gente se les aísla y se les prohíbe la salida. Lo mismo pasa en el terremoto de Italia del año 2005-2006 en el cual se encierra de manera temporal como el campo de los refugiados africanos este encierro temporalmente indefinido esto es una paradoja que es como la prisión preventiva, ¿no? También es una forma excepcional porque este encierro temporalmente indefinido justamente plantea una forma de encierro completamente distinta a lo que es el encierro que está cumpliendo una pena ¿no? El preso que ha sido procesado que está al interior del derecho civil derecho penal, derecho penitenciario sabe el tiempo de duración de su condena ¿no? Entonces la cronopolítica que se ejecuta sobre su cuerpo está, digamos, determinada. En cambio, en estas nuevas formas de la prisión preventiva de las zonas de detención temporalmente indefinida digamos, hay una expansión del tiempo de encierro que es indefinida y esta indefinición esta permanencia esta suspensión también del tiempo de vida no solamente la captura del espacio es, digamos, desplegada a través del dispositivo del estado de excepción Los gitanos que fueron encerrados en los centros de refugiados en Italia era, suponía, durante unos meses bueno, todavía hay gente que está en la situación ¿no? En la cual para entrar y salir de esos lugares tienen que mostrar su DNI la mayoría de la gente era sin papeles esto generó que los comenzaron a mandar al centro de entrenamiento para extranjeros entonces es toda la ruta que generan los estados de excepción Pongo estos ejemplos digamos, para visualizar cómo en la contemporaneidad hay una proliferación de diversas formas de estado de excepción a partir de lo que es la instalación de un estado de excepción global y esta sería la hipótesis que plantea el texto siguiendo la hipótesis de Agamben a partir de los atentados de las Torres Gemelas y del Pentágono el 11 de septiembre del 2001 el Estado norteamericano comienza a emitir una serie de normativas de alcance global la USA PATRIOR ACT es la más conocida del 11 de noviembre del 2001 ¿y cuál es la letra pequeña de esa normativa? cualquier persona en cualquier parte del planeta puede ser detenida sin mediar ningún tipo de prueba por el hecho de y por lo tanto la presunción de inocencia desaparece otro aspecto del estado de excepción sin mediar ningún tipo de prueba por el hecho de ser sospechosos de terrorismo ¿no? solo esta definición nos da digamos la comprobación material de que hemos ingresado en una fase histórica en donde Estados Unidos como estado de guerra ha desplegado un estado de excepción global y permanente la vulnerabilidad digamos civil a la cual quedamos expuestos ¿no? es flagrante y somos conscientes que a partir de ese momento los principales objetivos ¿no? los principales objetivos de este estado de excepción global permanente que tiene como pretexto la lucha contra el terrorismo global son los movimientos sociales son los grupos organizados en los distintos territorios y entonces esto genera la proliferación de una legislación antiterrorista ¿no? ejemplos también tengo muchos yo en el caso chileno por un lado está la criminalización de la lucha mapuche y por otra parte lo que ha sido toda la criminalización de las formas de vida de los colectivos libertarios en en Chile el caso bombas estuvo a compañeros durante años en prisión preventiva ¿no? en donde las pruebas y esto ¿no? en donde la prueba 3400 y tanto camiseta de Guns N' Roses apetito de destrucción ¿no? como prueba de los fiscales ¿no? esto vamos si me lo intentara inventar no no podría pero a ese a ese punto ha llegado digamos el poder sancionador de las formas de vida ¿no? como como acto de de criminalización entonces este estado de excepción global y permanente que parte tiene un punto de partida jurídico comienza a transformar el territorio el lugar paradigmático de la transformación del territorio es evidentemente el conflicto de Israel y Palestina ¿no? cuando se habla de extraterritorialidad los juristas más ingenuos dicen en el caso de Israel y Palestina encontramos un ejemplo de como dos naciones pueden llegar a convivir en un mismo territorio ¿no? también es de sentido común lo que está sucediendo allí entonces no me voy a extender pero la situación de cautiverio de las nuevas generaciones de palestinos que están haciendo comprueba que el estado de excepción ha sido la forma de gobernar también ese territorio el campo minado de 2.500 kilómetros que ha construido el estado marroquí con el apoyo de Estados Unidos con el apoyo de Europa porque se transforma en el campo minado de la frontera de Europa con África y además del encierto de la población saharaui es otro de los puntos paradigmáticos de lo que es la construcción de una frontera global ¿no? en la cual se da digamos la paradoja de que las mercancías circulan libremente del norte al sur sin embargo las personas no pueden circular libremente del sur al norte y esto genera el estallido del mercado de trabajo a nivel mundial genera la estratificación de migrantes con papeles migrantes sin papeles y toda una territorialidad ¿no? que está exenta de lo que es el derecho internacional la zona de detención del aeropuerto los centros de internamiento para extranjeros ¿no? en el caso español el centro de internamiento en España comienza a operar en 1985 pero no es hasta 1999 que es por primera vez reconocido por parte del Estado español en un documento de lo que es el CIDEX ¿no? que es estas normativas gubernamentales que el Estado español admite la existencia del centro de internamiento para extranjeros ¿qué es lo que significa esto? que durante 14 años durante 14 años los centros de internamiento para extranjeros en el territorio del Estado español existían de hecho pero no estaban contemplados en ningún campo del derecho esta es la excepción esta es la figura del Estado de excepción como los campos de refugiados en Sudán ¿no? están mencionados en el texto hay un campo de refugiados en Sudán que desde el año 1985 ¿no? se ha ido poblando y llegamos a mediados de los 90 en donde vivían 900.000 personas es decir ¿no? más que más que esta ciudad más que la ciudad donde yo vivo ¿no? 900.000 personas hay un conjunto de ONG trabajando Cruz Roja bueno este campo de refugiado de ya una larga data unos 30 40 años nunca ha estado en ningún mapa del planeta entonces tenemos la existencia de un campo de refugiado que de hecho es decir que tiene una realidad fáctica sin embargo no es aceptado por ninguna figura del derecho ¿no? entonces el estado de excepción además de capturar la vida también va produciendo y comienza a reproducir el territorio de una manera muy distinta ¿no? todo lo que son las ciudades miserias como le ha llamado el urbanista Mike Davis son pruebas también de que los guetos ¿no? el encierro masivo de la población en lugares periféricos ¿no? expone a esta gente a vivir en una situación de estado de excepción para voy graficando para no extenderme en lo teórico sino que ir lanzando flash cuando se le da el mundial y la olimpiada a Brasil ¿no? al día siguiente ¿no? al día siguiente las favelas más conflictivas son arrasadas con tanques ¿no? esto me imagino que son noticias también que la mayoría de ustedes han ido visualizando por las redes por los medios de contrainformación esta es la la relación inmediata entre digamos los procesos de acumulación los procesos de globalización de la economía neoliberal y la la implementación del estado de excepción para para conquistar estos territorios ¿no? ahora bien el estado de excepción como figura biopolítica creo que he intentado dibujarla si en cualquier momento esto te había dicho al principio alguien me queda interrumpir o duda o no está de acuerdo con algo que diga está abierta la palabra ¿no? hacia el punto al que va el estado de excepción nos da un punto de partida en el análisis biopolítico es un punto de partida pero no es no representa un fin en sí mismo no no nos entrega digamos un análisis de toda la complejidad que se abre a partir de analizar esta figura del estado de excepción y entonces a partir de ahí se abren se abren distintos distintos paradigmas de análisis ¿no? el estado de excepción tiene que ver con la figura soberana estatal con la violencia con distintas formas de desplegar la violencia pero esto tiene mucha actualidad porque los territorios periféricos es la violencia la que articula el poder las sociedades tecnológicamente avanzadas con dispositivos de control social más sofisticados son territorialmente minoritarias respecto a lo que es la gran periferia de la violencia ¿no? esto es lo que llega por ejemplo a un pensador nigeriano Akile Membe a escribir un texto que se llama Necropolítica ¿no? entonces él ahí invierte la cuestión de la biopolítica que además su premisa es que el biopoder necesita de sujetos libres para operar su proceso de dominación social y por lo tanto hay una relación digamos inherente entre dominación y resistencia esto es una tesis básica de Foucault pero la necropolítica no es la producción de la vida lo que determina al poder sino que es la producción serial de la muerte la que se transforma en la materia prima de la producción de la vida claro alguien que está analizando el poder en África tiene todo el derecho a hacer esta inversión de la biopolítica porque esta misma inversión le ha permitido a los compañeros y a las compañeras mexicanas comprender el proceso de la narcoacumulación ¿no? es decir todo el estado de excepción que se genera en la frontera de México con Estados Unidos ¿no? la deslocalización de la maquiladora la migración interna de las mujeres a esta zona de transición acelerada del capitalismo el tráfico de armas el tráfico de drogas son el caldo de cultivo para lo que ha sido el el femicidio digamos como acontecimiento biopolítico más nefasto de lo que es la concentración de toda la necropolítica que se da en la frontera de México con Estados Unidos entonces ya por ejemplo las compañeras y compañeros mexicanos que están en este ámbito de militancia y de análisis llevan mucho tiempo entendiendo su realidad en términos de necropolítica ¿por qué le ha hecho cuerpo y le ha hecho sentido? porque digamos la muerte allí está presente digamos ensombrece cualquier análisis político de lo que es la cuestión de la producción de la vida o de la sociedad de control porque esto es una realidad más bien occidental europea digamos de las sociedades del malestar para no hablar de la sociedad del bienestar ¿no? esto lo comentaba ayer con Eduardo de Cambalache cuando Augusto Boal el creador del teatro del oprimido en las cáceres de Brasil ¿no? sale al exilio a Europa todas sus sus concepciones sobre la opresión se vienen al suelo ¿por qué? porque él está acostumbrado a trabajar con la opresión desde el punto de vista de la producción de la violencia sobre los cuerpos y cuando llega a Europa se da cuenta que aquí la cuestión es más sutil es más sofisticada funciona de otra manera entonces tiene que reinventar rearticular toda su teoría ahí escribe el arcoíris del deseo y entonces ahí es donde él comienza a hablar de los policías en la cabeza bien los policías en la cabeza de Augusto Boal es lo que Deleuze y Guattari unos años antes le habían llamado al capitalismo como producción de subjetividad colectiva el capitalismo las sociedades de control dependen o se basan en una dimensión productiva del poder y el capitalismo a través de lo que es la captura del deseo es sobre todo producción de subjetividad vale esto como análisis digamos en términos de un conocimiento situado se da en las sociedades pacificadas pero el territorio global digamos la periferia el cordón periférico mundial es mucho más vasto a la situación de la violencia que la situación de la pacificación social esta mención la hago porque ahora comienzo a hablar de la guerra entonces hablar de la guerra en sociedades pacificadas como la nuestra yo llevo 7 años viviendo en el país vasco y es el mayor ejemplo de lo que es una sociedad pacificada porque a partir del alto al fuego por parte de ETA todos los dispositivos de pacificación social se han desplegado en ese territorio el turismo el turismo como la forma más acabada del capitalismo global el turismo ha sido digamos una forma de pacificación la cultura la cultura en todas sus formas la museización de la ciudad la museización de las calles entonces yo creo que esto digamos de algún modo está fuera de discusión que vivimos en sociedades altamente pacificadas ahora bien esto nos lleva a pensar que la guerra se ha transformado completamente en términos de lo que era la concepción de la guerra clásica unos ejércitos enfrentados en un descampado luchando por el territorio esto es digamos la prehistoria de la guerra ya en el siglo XX se comienza a hablar de guerras asimétricas guerras irregulares y esto tiene que ver con la deslocalización del frente de batalla son las ciudades las que se transforman en un campo de batalla por una parte está el fenómeno de la guerra de guerrillas ¿no? desplegado por digamos por lo que son los grupos los grupos armados sobre todo en Latinoamérica pero que son herederos de toda una tradición de resistencia partizana digamos a lo largo de la historia y por otra parte la irrupción de la guerrilla urbana en esta misma tradición son estos grupos de resistencia los que comienzan a transformar la gramática de la guerra y ya a inicio de los 90 en el momento fundacional de la comunidad económica europea se enuncia como el mayor peligro las guerras irregulares y las guerras asimétricas es decir guerras que tienen que ver con grupos o de lideración nacional o grupos digamos vinculados a una realidad de explotación de expolio el ejército zapatista de lideración nacional ¿no? esto es definido por parte de lo que es la lógica de la seguridad interior de los estados como el enemigo a destruir con lo que no se contaba en ese momento era con la irrupción digamos de una nueva forma de guerra que está muy relacionada con la forma también de circulación del capital porque cuando es detenido uno de los liries de Al Qaeda ¿no? lo que más llamó la atención es que al tipo se le situaba en una jerarquía como número uno de toda una organización internacional y el tío dice yo no pertenezco a ninguna organización ¿no? nosotros somos células múltiples actuamos de manera autónoma es decir como los empresarios como los empresarios actuales ¿no? entonces hay una suerte de mimesis o identificación entre estas nuevas formas de resistencia que pasa lo mismo con los señores de la guerra ¿no? pasa lo mismo con los mercenarios paramilitares que van a luchar al oriente medio ¿no? es decir ya no son los estados los que detentan la concentración lo que dije al inicio el monopolio de la violencia ya no hay ningún estado que contenga el monopolio de la violencia es decir la gran crisis de los estados es que hay múltiples actores que digamos operan la regulación de la violencia esos múltiples actores como decía paramilitares mafias carteles corporaciones narcos etcétera entonces esto da cuenta de una transformación en la tipología o en la gramática de la guerra contemporánea ¿no? esta transformación ¿cómo ha afectado digamos a los territorios que a partir de la promulgación del estado de excepción global al cual hacía referencia se comienza a dar una indistinción entre territorio interior y territorio exterior es decir ya Estados Unidos y la OTAN comienzan a operar como una policía global y entonces la soberanía de los estados se ve completamente agredida por estas nuevas policías globales ¿no? en el territorio mapuche por ejemplo cogen a un italiano cogen a un a un vasco ¿no? a un colombiano o sea la estigmatización de la nacionalidad según cada territorio opera de esa manera y sin mediar ningún tipo de de recurso ¿no? de del derecho internacional o de habeas corpus esas personas son subidas en un avión de vuelta a sus países y se les prohíbe la entrada por el resto de su vida al estado chileno ¿no? sin haberle lo pongo como ejemplo de como la lógica de la guerra comienza a operar en ciertos territorios las extradiciones incluso ¿no? este ejemplo es muy es muy nítido el asesinato espectral de Vin Laden ¿no? digo espectral porque para que haya un muerto tiene que haber un cadáver ¿no? esto es una cuestión básica y en el caso de Vin Laden nunca vimos nunca vimos un cadáver ¿no? por lo tanto es una es una muerte espectral pero incluso en el caso de Vin Laden se transgrede una norma básica del derecho que es el derecho a un juicio justo para una persona que ha cometido un crimen ¿no? entonces se niega ese derecho a un juicio justo operando un asesinato político y esto es lo que Alain Ben nombra como la condición de los de los homo sacer ¿no? es aquel cuerpo que puede ser asesinado sin que esto comporte un delito ¿no? entonces la vulnerabilidad de estos cuerpos ¿no? está en directa relación con el proceso de despojamiento de sus derechos es decir aquel que es asignado como un terrorista y esto el paradigma ha sido Guantánamo ¿no? el paradigma de este despojamiento total de los derechos porque el preso ya no es un preso de hecho incluso los sistemas de tortura sinestésicos hacen que ya ni siquiera sienta su cuerpo no está sometido a un juicio los que son subcarceleros no son carceleros ¿no? el proceso no es un proceso entonces está en la suspensión total ¿no? y en la mayor intensidad hay un texto de Judith Butler ¿no? que es un texto antiguo que es el grito de Antígona en donde señala digamos que los presos de Guantánamo concentran la mayor intensidad de la vulnerabilidad de un cuerpo es decir de un cuerpo ya sin ningún tipo de atributo más que la reducción a su vida biológica es decir a su animalización y esa es la transformación digamos que ha operado la guerra contemporánea la guerra contemporánea lo que nos pone en escena es que la guerra no es la última secuencia del poder que esta es la concepción liberal que nos han metido en la cabeza es decir la guerra sería la última sanción no la guerra es el principio dinamizador de las relaciones sociales ¿no? la guerra es el motor del capitalismo ¿no? esto tiene un un sustrato de carácter más teórico que yo solamente lo menciono para los que les interesa este punto que está el análisis en Pierre Clastres ¿no? tanto en la arqueología de la violencia como en la sociedad contra el Estado ¿no? ahí digamos hay un ¿no? un trabajo a fondo para comprender que la guerra no es una una excepción sino que la la guerra es el principio normativo y de cohesión de la de la sociedad y por esta razón para desplegar esta guerra social que estamos viviendo es que la cárcel se transforma en el en la institución que organiza esta guerra social dentro de las prisiones donde se articula la guerra social contemporánea en la proliferación de los delitos en la masificación del encierro en la construcción de más cárceles lo que se pone en evidencia es que la cárcel se ha transformado en el punto cero de la circulación del capital y en ese sentido Foucault se equivocaba rotundamente cuando decía en los 70 que de aquí a 30 años las cárceles tenderían a desaparecer si en Holanda en Holanda ¿no? así como la iglesia se transforman en restaurantes de lujo en Holanda o en Dinamarca las cárceles están desapareciendo pero en el resto del planeta la cárcel se ha transformado en la institución matriz de la contención del proceso neoliberal y esto Lloyd Bacher lo explica en el concepto de neoliberalismo punitivo es decir la desregulación de los mercados de trabajo el producir un excedente de fuerza laboral que no puede ingresar en ningún campo de la producción es decir los olvidados de la tierra ¿no? tiene que ser contenido a través de la mano de hierro del Estado penal esta es la diéctrica del Estado contemporáneo y con esto voy terminando además de la transformación de la gramática de la guerra ¿no? hay formas no convencionales de la guerra que son una guerra gestional una guerra gubernamental una guerra financiera ¿no? que articulan lo que podemos denominar que es un concepto bastante clásico la guerra social en curso que estamos viviendo y que tendría tres ejes ¿no? no, cuatro toda guerra es en primer lugar guerra por los recursos y por lo tanto la crisis ecológica que ya se ha transformado en un tema de primer orden ¿no? en los últimos años estaría en directa relación la destrucción del planeta con lo que es el despliegue de la guerra por los recursos todo el concepto del extractivismo por ejemplo en Latinoamérica tiene que ver con esta guerra por los recursos entonces como estamos en una fase de ingreso en un nuevo modo de acumulación capitalista cada vez que hay un salto en un nuevo modo de acumulación capitalista el capitalismo se vuelve más depredador y esto es lo que explica que nuevamente el capitalismo tiene que volver a lo que Marx denominó la acumulación primitiva ¿no? entonces la desposición de los cuerpos la desposición de los territorios ¿no? lo que toda la tradición marxista que se ha hecho mucho más legible por ejemplo en el texto de Silvia Federici del Calibán y la Bruja ¿no? pero que viene a plantear una tesis marxista clásica es que la acumulación primitiva se basa en la desposición del cuerpo fundamentalmente el cuerpo de las mujeres y de los territorios ¿no? este viejo artículo de Marx en el cual los campesinos que iban todos los días a recoger leña para su sustentencia de pronto se encuentran con que la recogida de leña es un delito ¿no? entonces el encierro del digamos el nacimiento de la propiedad privada está en la prehistoria de lo que hoy día es el neostractivismo y de lo que hoy día es también y aquí paso al segundo aspecto de lo que es la guerra contra las mujeres como lo ha dominado Rita Laura Segato es decir la desposición del cuerpo de la mujer está en directa relación con el despliegue del capitalismo el capitalismo es una forma de guerra contra el cuerpo de las mujeres esto explica muchas cosas no lo explica todo digamos pero también permite digamos esta radicalización de la análisis feminista ¿no? permite establecer el vínculo indisociable que en la crítica tradicional no existía entre capitalismo y patriarcado entonces la guerra social en curso es guerra por los recursos guerra contra las mujeres guerra de razas el racismo de estado que está completamente orquestado en la contemporaneidad da cuenta de que hay un proceso de racialización digamos de la población de la población pobre del planeta y entonces la guerra social en curso es también una guerra de razas Foucault en un texto que está traducido como seguridad de territorio de población refiere a la historia de la guerra de razas en Europa que es la antesala de lo que es la guerra de razas contemporáneas lo que se ha denominado en un texto de un pensador de extrema derecha norteamericano pero que ha sido muy famoso la guerra de civilizaciones les suena ¿no? de Huntington ¿no? este concepto de la guerra de civilizaciones era la actualización ideológica de la guerra de razas y es lo que ha fundamentado la invasión de Oriente Medio por parte de Estados Unidos y en último término es una guerra de clases entonces guerra contra el planeta guerra contra las mujeres guerra de razas guerra de clases estos cuatro elementos digamos dan que están entrecruzados que están contaminados entre sí digamos que encontramos cotidianamente múltiples intersecciones y que a la vez encontramos que según qué tipo de cuerpo somos somos mucho más atravesados por este tipo de violencia ¿no? es lo que articularía la gramática de una guerra social que va en paralelo con lo que son las formas de la guerra contemporánea entonces en las zonas pacificadas estamos constantemente cotidianamente viviendo esta guerra social pero que se nos hace invisible ¿no? hasta que digamos aparece un atentado en las ramblas de Barcelona y lo digo de esta manera porque es la forma en la cual la guerra en sentido convencional en sentido tradicional golpea nuestras sociedades del bienestar golpea a los turistas entonces es bastante siniestro que tenga que haber un atentado en un aeropuerto un atentado en la rambla de Barcelona para recordarnos cuál es la situación en la cual estamos viviendo para cerrar todas estas formas del poder todos estos dispositivos que se despliegan y yo me he centrado más en el ámbito digamos de de las formas violentas del poder tienen una explicación última y es que la captura de la vida siempre resistirá a todas estas formas de sometimiento porque hay algo y esto probablemente sea una de las pequeñas enseñanzas del análisis biopolítico porque hay algo en la vida que resiste hay algo en la vida que excede a cualquier forma de dominación ¿no? y por lo tanto todas estas formas de poder que yo he descrito no tienen que ver más con que con con referirnos a las a las distintas herramientas que hay que reelaborar para hacer frente digamos a esta forma de gobierno a esta forma de dominación a esta forma de sometimiento porque justamente toda esta descripción nos lleva al plano en el cual hay que asumir que es la vida misma la que vuelve a devenir un campo de batalla que las formas de lucha son mucho más complejas que las formas de lucha inciden profundamente en lo que es también la reinvención de las formas de vida y para esta dimensión el análisis biopolítico ha entregado muchos elementos a la reinvención de los movimientos sociales a partir de los años 90 y en esa brecha un poco en la cual yo me sitúo para hacer esta messi para haber escrito este trabajo y un poco esta hipótesis que he planteado para que ahora las podamos discutir gracias